Primero, a los cinco años, con una bici normal, sin de carrera, en el velódromo acá de Junín, corrí y quedé sexto. Claro, pero empezaste jugando... No, sí, jugando, no, competitivo... Claro, y en tu familia hay ciclistas? Sí, hay, mi papá. ¿Vienes de familia también? Sí. Claro, bueno, ahí te vemos entonces en el podio, ¿por qué? Porque estuviste en Cañada de Gómez, contanos un poquito, ¿qué pasó allá? Era puntable, era por puntos, los dos sprints, salí segundo y quedé segundo en el podio. Ahí estás, Cañada de Gómez, ¿qué dónde queda? En Santa Fe. En Santa Fe, muy bien, muy bien. Para que te ubiques, geográficamente se ubiquen también los televidentes, pero bueno, muchos de los televidentes conocen la zona. Así que bueno, ¿cuál es el próximo desafío que tenés? El próximo desafío es correr capaz un infanto, ir a correr afuera. ¿Y quién es tu ídolo? O tu referente, digamos. Peter Sagan. ¿Peter? Sagan. Sagan. ¿De dónde es? Porque mira, yo soy medio ignorante en esto. ¿De dónde es Peter Sanz? Es de Europa. ¿De Europa? ¿De qué país? De, creo que de Alemania, creo. Ajá. ¿Y vos estuviste representando también al sindicato de televisión, puede ser? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Que siempre está, obviamente, auspiciando este tipo de competencias históricamente, ¿no? El sindicato de televisión. Así que bueno, ahí tenés la... ¿Con esta corriste? ¿Con lo que tenés? No, con otro conjunto. Con otro conjunto, pero ahí dice. Sí. El Satsai, que es el sindicato de televisión. Así que bueno, te felicitamos. Muchas gracias por esta visita. Porque a mí me mandó mensaje, ¿quién? Tu abuelo, ¿no? Sí. Tu abuelo. Y dije, bueno, lo vamos a conocer un poco a Valentino y que nos cuente su experiencia. ¿Y qué le dirías a los chicos que no practican deporte? Que hagan algo y que no sea competitivo, que sea para jugar y para divertirse. Para divertirse. Así empezás también, ¿no? Este, divirtiéndote y pasándola bien. Sí. Eso es lo importante. Y después, bueno, vienen las competencias, vienen los resultados. Y eso se hace también con entrenamiento. ¿Vos entrenás cuánto? ¿Vas al velódromo? Sí, al velódromo. Ajá. Capaz una hora por ahí. Cuando mi papá deja de practicar, voy yo y después sigue mi papá. Claro. Y la bicicleta, ¿cómo es la bicicleta? ¿Tiene algún dato especial, algún material especial? No, no, ninguno. De aluminio. ¿Es de aluminio? Sí, las ruedas de carbono. Y las ruedas de carbono, que eso es importante también. Muy bien. ¿Y cómo se cuida una bicicleta? ¿Tenés un bicicletero que te cuida la bicicleta o no? ¿O lo hacen ustedes? No, no, no. Lo hacemos nosotros. Lo hacen ustedes directamente. Bueno, muy bien. Yo me ilustro con todo esto porque la verdad que uno no conoce las disciplinas. Y es bueno saberlo y que nos cuenten los protagonistas. Bueno, Valentino, muchas gracias por estar aquí. Mirá, te voy a invitar ahora, si el fin de semana no tenés nada que hacer, no tenés que entrenar, por ahí podés ir a Morse. Sí. Porque hay una fiesta. Dale. La fiesta nacional del cosechero, señor Jimmy, ¿no? Sí, bueno. Vamos a ir con eso entonces. Gracias, Valentino. Ahí está. Ah, le mandamos un saludo a la abuela, que está del otro lado. ¿Cómo se llama la abuela? Olga. Hola.